Oye mamita, ando mal, ando triste. Ya no duermo desde que te fuiste. Así me tienes, así, con gripe. Ven a mí, dame un cachito que no me lo diste. Yo lo único que quiero es eso, a que te voy a pedir más. Con un cachito me conformo, este negro no pide más. Ay, yo lo que quiero es un cachito pa' vivir. Dame un cachito a mi cielo, cada chico. Ay, yo lo que quiero es un cachito pa' vivir. Un cachito pa' ti, un cachito pa' mí, pa' mí. Ay, yo lo que quiero es un cachito pa' vivir. En una palanca me voy a dar fuerte, confío para mí. Ay, yo lo que quiero es un cachito pa' vivir. Ay, dame las manos y las orejitas y por ahí me lo voy a pedir. Quiero tenerte a mi lado, como recuerdo, así, así. Date cariño, amores, abrazos y besos que nunca te han dado. Todo lo que necesito es un cachito pa' vivir. Ay, yo lo que quiero es un cachito pa' vivir. Dame un cachito a mi cielo, cada chico. Ay, yo lo que quiero es un cachito pa' vivir. Ay, dame las manos y las orejitas y por ahí me lo voy a pedir. Ay, mamá, no, no, no me dejes en esta soledad. No, no, porque no aguanto más. Yo sé que tú ya no me quieres y que por mí ya no te mueres. Pero dame un pedacito, por favor, no me lo niegues. Dame un cachito, mami, pa' yo formar el cari. Esto es lo que necesito, pa' yo sentirme así. Ay, yo lo que quiero es un cachito pa' vivir. Dame un cachito, mi cielo, cada chico. Soy feliz. Ay, yo lo que quiero es un cachito pa' vivir. Y un cachito, mami, y un cachito, dame, pa' mí. Ay, yo lo que quiero es un cachito pa' vivir. Ay, yo lo que quiero es un cachito pa' vivir. Dame las manos y las orejitas y por ahí me lo voy a pedir. Arriba gusano que le quemó su coño. Chiquete y pa' los pollitos. Yo lo que quiero es un cachito. Un cachito de cualquier cosa. Ay, yo ser feliz. Puede ser un refresquito vaciado con tu borrucho de marido. Dame un cachito.